Hermanos, hoy con la fiesta de la presentación del Señor, la Iglesia celebra la Jornada de la Vida Consagrada, instituida en el 1997 y tiene como objetivo ayudar a toda la Iglesia a valorar cada vez más el testimonio de quienes han elegido seguir a Cristo de cerca mediante la práctica de los consejos evangélicos. Y al mismo tiempo, quiere ser para las personas consagradas una ocasión propicia para renovar los propósitos y reavivar los sentimientos que deben de inspirar su entrega al Señor. Comencemos esta celebración gozosa y de pies recibamos a Padre Luis Olmo de la Parroquia Santa Clara. ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la paz y el bien sean siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Nosotros en Puerto Rico nos jactamos de decir que tenemos las Navidades más largas del mundo, pero oficialmente las cerraban el día de San Sebastián, la última noche de la fiesta de San Sebastián. Ya oficialmente a las 11 de la noche cuando se acababan las fiestas de San Sebastián se acabó la Navidad. Bueno, litúrgicamente la Navidad se acaba con la fiesta del bautismo del Señor, pero hay países como en México que se prolongan de alguna manera hasta el día 2 de febrero, es decir, hasta hoy, que es cuando hacen el levantamiento del niño. Los pesebres permanecen hasta ese día y ese día la familia se reúne, invita a los amigos, a los vecinos, y hay un padrino que levanta al niño, lo arrulla y entonces se guarda. Y ahí es como podríamos decir oficialmente terminan su Navidad. Así que los mexicanos nos ganan en el alargamiento de la Navidad. Hoy es una fiesta que tiene muchas significaciones, tiene muchos significados. Por ejemplo, lo que hemos ya dicho de la vida consagrada. Hoy los religiosos renovamos nuestra vida consagrada. Pero también es la fiesta de la presentación del Señor. Esta doble realidad. Se presentaba el primogénito, pero también la madre se purificaba, la mujer se purificaba por haber tenido el parto. De eso hablaremos un poquito más adelante. Una fiesta con muchos significados que también le llaman la fiesta de la candelaria. Por esta expresión de Simeón, luz para alumbrar a los pueblos y gloria de tu pueblo Israel, diría Simeón. Y de ahí surge toda esta, vamos a decir, tradición alrededor del tema de la luz. Otra vez, el tema de la luz que tanto está presente en la Navidad se retoma. Y por eso hoy le llaman la fiesta de las candelas o de la candelaria. Mayagüen, Manatí, varios pueblos de la isla. Creo que Lajas también celebran esta fiesta de la Virgen de la Candelaria. Mis felicidades a los religiosos. Mis felicidades a los hermanos que viven en los pueblos donde celebran esta fiesta. Y para comenzar, reconozcamos nuestros pecados. Que andamos muchas veces en tinieblas y no en la luz. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y darnos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad. Señor de piedad, Señor de piedad. Señor de piedad, Señor de piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Paz a los hombres que ama el Señor Gloria a Dios en el cielo y en la tierra Paz a los hombres que ama el Señor Por su encargo y al plan amamos En el que sigo te adoramos Te lo indicamos, te damos gracias Gloria a Dios en el cielo y en la tierra Paz a los hombres que ama el Señor Por su encargo y al plan amamos Dios Padre, todo poderoso El religión y el Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios Hijo del Padre Gloria a Dios en el cielo y en la tierra Paz a los hombres que ama el Señor Por su encargo y al plan amamos Paz a los hombres que ama el Señor Dios Padre, todo poderoso Porque solo tu eres santo Solo tu eres el Señor Oh, tu altísimo Jesucristo, oh, el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, paz a los hombres que ama el Señor. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, rogamos humildemente a tu Majestad que así como tu Hijo Unigénito ha sido presentado hoy en el templo, en la realidad de nuestra carne, nos concedas de igual modo ser presentados ante ti con el alma limpia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La liturgia nos invita a fijar la atención en tres acontecimientos. Su presentación a Dios como primogénito. Su proclamación como luz de las naciones. El tercero se centra en María y cumplir con el rito de la purificación. Escuchemos. Lectura de la profecía de Malaquías Así dice el Señor. El mensajero de la alianza que vosotros deseáis. Miradlo, entrad, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá resistir el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será un fuego de fundidor, una lejía de levandero. Se sentará como un fundidor que refina la plata, como a plata y a oro refinará a los hijos de Leví, y presentará al Señor la ofrenda como es debido. Entonces, agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor, Dios de los celestitos, es el Rey de la gloria. El Señor, Dios de los celestitos, es el Rey de la gloria. Portones, alzá los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la gloria. El Señor, Dios de los celestitos, es el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, héroe valioso, el Señor, héroe de la guerra. El Señor, Dios de los celestitos, es el Rey de la gloria. Portones, alzá los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la gloria. El Señor, Dios de los celestitos, es el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, Dios de los celestitos, es el Rey de la gloria. El Señor, Dios de los celestitos, es el Rey de la gloria. Jesús se somete a la ley. El libertador pasa por la esclavitud de la ley. El que todo lo posee, pasa y se presenta como pobre. El Espíritu Santo actúa y abre los ojos de los ancianos que descubren en este niño la salvación de Israel. Escuchemos el Santo Evangelio, antes cantemos el Aleluya. Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. El Señor esté con ustedes. Sí, con tu Espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios, Señor. Cuando llegó el tiempo de la purificación según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús, sus padres para cumplir con leer lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo diciendo a María su madre, Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida. Así quedará clara la actitud de muchos corazones y a ti una espada te traspasará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel de la tribu de Acer. Era una mujer muy anciana, de jovencita había vivido siete años casada y luego viura hasta los ochenta y cuatro. No se apartaba del templo día y noche sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor. Palabra me da vida contigo en ti, Señor. Palabra es eterna. Y la enteraré. Palabra me da vida contigo en ti, Señor. Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Bueno, como parte de mis catequesis en las homilías, voy a seguir siempre insistiendo en cómo hemos de leer los llamados evangelios de la infancia. Ahí tenemos a los mismos papas que nos han escrito hasta libros de cómo hoy hemos de leer estos evangelios recordando que no son crónicas históricas, que no son crónicas con fechas y datos y todo envuelto en lo que podríamos pensar que son historias. No, son pura teología. Y una de las preguntas que se hacían los evangelistas, sobre todo Mateo y Lucas, que son los que nos traen los evangelios de la infancia, era quién era Jesús y qué es lo que la comunidad piensa que es Jesús. Por eso, lo veremos un poco más adelante, lo vamos a encontrar, vamos a encontrar como diferentes aseveraciones de quién es Jesús para los primeros cristianos y para nosotros hoy. Pero cuando los evangelistas escriben, en este caso Lucas, ellos tratando de hacer toda una reflexión sobre la persona de Jesús, miran al Antiguo Testamento. Y de ahí, de esas profecías, de esas historias, ellos van sacando no un argumento, sino como una base teológica, si se quiere decir así, para presentar entonces la figura de Jesús. Hoy la iglesia, en esta fiesta de la presentación del Señor, nos envía a Malaquías, un profeta de después del destierro, que se encuentra con una sociedad de muchas diferencias sociales, con muchas injusticias. Y es cuando empieza a abrigarse la idea de un día de Yahvé, de un día de justicia de Dios. Algunos profetas llegan a decir el día de la ira de Dios. Otros hablan que son días de sombras, otros dicen que son días buenos o días malos, según el comportamiento de cada quien. Malaquías lo relaciona con el templo. Es decir, este mensajero, mirad, yo envío a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De pronto, entrará en el santuario el Señor a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza. Es decir, ya hay una idea de esa entrada de ese mensajero, como lo llama Malaquías, al templo. Ah, pues Lucas dice, pues voy a presentar a Jesús en esa misma situación. Sabemos de la ley que existía en Israel, que todo primogénito tenía que ser llevado al templo, más bien consagrado al templo. Esa era una costumbre. Sin embargo, cuando la tribu de Leví tomó el servicio del templo, ya no necesitaban de los primogénitos, pero sí cada primogénito era rescatado con una ofrenda. En este caso, la ofrenda de los pobres, dos pichones o dos tórtolas. Los ricos ofrecían grandes reces, etcétera, etcétera. Y ellos están cumpliendo con esta ley. Ah, pues Lucas dirá, ah, pues mira, voy a aprovechar cuando es la primera vez que Jesús va al templo. Ah, pues cuando es presentado, porque como todo niño varón, tenía que ser presentado en el templo siguiendo la ley. Por lo tanto, aprovecho esta situación, que posiblemente estamos casi seguros que fue algo histórico. Pero ya todo lo que adorna ese acontecimiento, la figura de Simeón, la figura de esta profetisa Ana, todo lo que va aconteciendo tiene un sentido teológico. Fíjense si es tan teológico que de la Ana, podríamos decir que se casó a los 14 años, que significa 2 por 7. El 2 por 7, 7 es un número que va a la perfección. Estuvo 7 años casada. Entonces, otra vez el número 7, consagrado. Y después estuvo 84 años como viura. Aquí hace una traducción un tanto distinta que dice hasta los 84, pero en otras traducciones dice 84 años de viura, que también es el producto de 12 por 7. 12 significaría aquí las tribus, la elección, y los 7, pues el número sagrado que conocemos muy bien. Total daría 105 años para nuestra hermana Ana. En aquella época una persona duraba 40, 50 años lo más. Así que muy difícil que Ana tuviera esa edad. Vemos entonces que son números simbólicos, que cuando los leían ya iban entendiendo a qué se refiere Lucas cuando nos habla de ella. Esta fiesta de la presentación del Señor tiene también su historia. Fíjense, ya en el siglo IV, y cuando hablamos del siglo IV, hablamos del año 350, por ejemplo. Apenas naciendo el cristianismo, surge precisamente en Oriente y le llamaban la fiesta del encuentro. Era la manera como se llamaba esta fiesta. El encuentro de Simeón y de Ana. Algunos dicen que quizás también se lo alargan al encuentro con los sacerdotes del templo, etcétera, etcétera. En Roma se celebra hasta el siglo V, un poquito más adelante, y se celebra precisamente tomando en consideración que la fiesta de la Navidad se había fijado para la fiesta del sol invicto, que era el 25 de diciembre. Como era a los 40 días que se celebraba esto de llevarlo al templo, la purificación, entonces, contando del 25 de diciembre al 2 de febrero, pues ya son los 40 días. Otro número que también es bastante simbólico, que nos recuerda al pueblo de Israel pasando por el desierto, y al mismo Jesús también 40 días y 40 noches en el desierto. Por lo que entonces, a partir de esa fiesta, poco a poco se le fue dando el sentido de la luz. Yo les decía al principio de la homilía que Lucas intentaba decirnos quién es Jesús o presentarnos lo que los primeros cristianos pensaban de Jesús. Pues aquí hay varias cosas. Primero, un salvador. Jesús, ese niño que está siendo presentado en el templo, es el salvador. Segundo, es la luz para no solamente Israel, sino para todos los pueblos. Y gloria, porque es un judío que incluso cumple la ley, está participando de las tradiciones de su pueblo, es entonces el Mesías para todos los pueblos, y Israel se convierte en un pueblo elegido, predilecto del Señor por permitir entonces esa salvación. Todo esto se va un poco elaborando para ir llegando a lo que conocemos, la fiesta de las candelas, la fiesta de la candelaria. Aquí me acaban de hacer un pequeño, no sé cómo le llamo a esto, una estampita. Dice, desde los tiempos antiguos, los doctores de la iglesia le han dado un significado especial a las velas utilizadas en la candelaria, como un símbolo de Cristo encarnado. Recordemos que dentro de poco comenzaremos la cuarema, 14 de febrero, ¿verdad? Y estaremos caminando hacia la luz de la resurrección que es representada y se manifiesta a través del sirio pascual, otra vez el concepto de la luz. Pues esta fiesta pasa como una especie de intermedio, ¿verdad? La luz de la Navidad, ahora la luz de las candelas, de la candelaria, para culminar con la luz del sirio pascual. Pero lo que me interesa es el simbolismo que le dan los doctores de la iglesia. La cera es símbolo del cuerpo de Cristo, su cuerpo puro. La mecha es su alma y la flama es símbolo de su divinidad, ¿verdad? O sea, como podríamos encontrar en un signo tan sencillo como son las velas, todo este significado. Para nosotros, los religiosos, pues un día de consagración, por lo menos de renovación de nuestra consagración. Y no podría dejar pasar que hoy termina la llamada indulgencia plenaria del nacimiento de Grecho, ¿verdad? Nosotros en la iglesia franciscana, tanto en nuestros hermanos capuchinos como nosotros, hemos conservado el pesebre, de tal manera que las personas que vayan a los pesebres de nuestras iglesias franciscanas pueden recibir la indulgencia plenaria. Pero eso es hasta hoy. De tal manera que en nuestra iglesia de Santa Clara, hoy viernes, tendremos misa a las 6 de la tarde. Para terminar entonces toda esta indulgencia, vamos a levantar también al niño, no hay por qué no hacerlo, para un poco imitando a nuestros hermanos mexicanos. Y así culminar entonces todo este periodo de reflexión y de petición, acudiendo a la misericordia y a la compasión del Señor. Algo que leía yo hoy, un poco preparándome para la homilía y que se me estaba escapando, es qué conceptos tenemos nosotros de salvación, ¿verdad? ¿De qué nos salvamos? Pues por lo general decimos, pues de nuestros pecados. Pero estos son conceptos que son mucho más profundos. Podríamos decir otras palabras, no salvación, sino por ejemplo, compasión, protección. Todas son manifestaciones de lo que queremos decir con la palabra salvación. Cuando nosotros pedimos la indulgencia plenaria, lo que estamos acudiendo es ese Dios que es compasivo y misericordioso con todos. Y nosotros aprovechar esa oportunidad a través de un signo, como es el signo del pesebre, para obtener esa protección, esa compasión. Así que les invito a que esta tarde, a las seis de la tarde, terminemos juntos este periodo de la indulgencia plenaria del pesebre de Grecho. Amén. 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 Conamos todos de pie. El niño Jesús fue presentado en el templo, Él intercede también por nosotros, por lo que también hoy presentamos a Él nuestras peticiones. Para que el Papa, los obispos y toda la iglesia realice su misión evangelizadora en todo el mundo, roguemos al Señor. Para que Dios Padre, dueño de la Mies, envíe abundantes ministros a su iglesia, para el servicio pastoral de sus hermanos, roguemos al Señor. Para que siempre haya corazones jóvenes dispuestos a seguir la llamada de Dios y a entregarse generosamente para el bien de la humanidad, roguemos al Señor. Para que las familias cristianas sean testigos del Evangelio y fomenten la vocación sacerdotal y religiosa, roguemos al Señor. Por la salud de sacerdotes, diáconos religiosos, religiosas y por Edgardo Alberto Ramos Nancy Mercado Nair Ilybian Orange Fran Zapata Ela Rodríguez Silvia Mardonado Esposo Sánchez Familia Carmona Colón Familia Colón Rolón Lidia Santiago Maribel García Felicita Nazario Doris Donato Marí Ardenso Familia Blanco Rivera Familia Colón Blanco Efraín Dávila Colón Manolín Silva Nery Cuevas María y Ángel Vicente Roguemos al Señor Que rogamos Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos religiosos, religiosas Y por Difuntos de la familia Olmo, Difuntos de la familia Orange Yeli Galindo Georgie González Franco Miró Adna Morales Otero Mari Malavé Vicente Luis A. Lebrón José Luis Méndez Rosa y Esteban Rivera Soilita Rivera José Graviel Cuadrado Margarita Pagán Alicea Virginia Valdés José Vidal Maldonado Carmen Delia Andaluz Viola Camero Brás Jesúsa Colón Pérez Mamá de Monseñor Tito Roberto Rivera Sandoz Roguemos al Señor En acción de gracias por el cumpleaños de Cándida Alomar Y por una intención especial de Lourdes y de Marcos Vidal Andaluz Y por nuestros amigos y amigas de Teleoro Cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al Sagrario Roguemos al Señor Atiende en tu bondad Señor nuestras súplicas Y escucha las oraciones de tus fieles por Jesucristo nuestro Señor Amén Rescríbete con todo lo que tú pusiste en mí Con todas estas ganas de vivir Con todas mis deseos de serias Recibete con todo lo que tú pusiste en mí Con todas estas ganas de vivir Con todas mis deseos de serias Recibete con toda la miseria que en mí Con todos los deseos de serias Con todos los deseos de serias Con tu camino Iluminado estoy el reto en la oscuridad Se les entrega y fidelidad Hasta la muerte Y hoy es tiempo de dar la mano Que las roques de los Dios Brillar hasta consumirse iluminar A un mundo en penumbra A un mundo en penumbra En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia Oremos a Dios Padre Todopoderoso Te pedimos Señor que te sean gratos los dones Presentados por la iglesia exultante de gozo Pues has querido que tu hijo unigénito Se ofreciera como cordero inocente Por la salvación del mundo Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque tu hijo Eterno como tú Es presentado hoy en el templo Y es mostrado por el Espíritu Como gloria de Israel Y luz de las naciones Por eso nosotros Llenos de alegría Salimos al encuentro de tu Salvador Cuando te alabamos Con los ángeles y los santos Cantando sin cesar Santo, santo, santo Santo Santo, santo, santo Santo El cielo y la tierra Es llena de tu gloria Hosana y las alturas Hosana y las alturas Santo, santo, santo Santo Santo, santo, santo Bendito el que viene en el nombre del Señor Hosana y las alturas Hosana y las alturas Santo, santo, santo 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 eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Señor Dios mío Aclamen el misterio De la redención Cada vez que ponemos De este pan Y bebemos De este cáliz Anunciamos tu muerte Señor Hasta que vuelvas Así pues padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Roberto Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Roberto Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Estoy repitiendo Llevamos a la perfección De la caridad Acuérdate De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén 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 Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Damos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudaros Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tú eres el reino Tú eres el poder De la gloria De la gloria Conciente Señor Señor De la paz Este Jesús Él es nuestra paz Él es luz Él es luz De las naciones Y gloria De su pueblo Dichosos los invitados A la cena Del Señor 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 No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme De la gloria De que entres Señor De que entres El reino De que entres Amén. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido, ven a mi alma, haz morada en ella, yo te abrazo amor mío y me doy todo a ti, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Señor, Espíritu de amor, llena mi corazón entre tus manos, oh Señor, guárdalo, guárdalo, denos lo que es amor entre tus manos, oh Señor. Guárdalo, 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 denos lo que es amor, oh Señor, sendero de amor, mi alma en silencio escucha tu voz, oh Señor, maestro, y pastor, guárdalo, 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 denos lo que es amor, oh Señor. Guárdalo, 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 denos lo que es amor, oh Señor, con fe y hermandad, mi pueblo celebra la fiesta pascual, oh Señor, con fe y hermandad, mi pueblo celebra la fiesta pascual, oh Señor. Guárdalo, 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 denos lo que es amor entre tus manos, oh Señor. Guárdalo, 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 gu Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Oremos. Descaminamos al encuentro del Señor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecemos a nuestros hermanos de Junte para Yahvé, a nuestros hermanos que han estado presencialmente, a nuestro monaguillo de excelencia, y a nuestra hermana Iris, coordinadora de las misas en Teleoro. Además también a nuestro hermano Irving allá en el control. Como les decía, hoy tenemos pues la misa a las seis de la tarde en nuestra parroquia como culmen de todo este tiempo y como culmen también de la indulgencia plenaria de la pesebre regrecho. Ahí vamos a estar y vamos a levantar el niño otra vez y terminamos así, culminamos. Así que no terminaron en San Sebastián, terminan ahora en nuestras iglesias franciscanas. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda a su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. Amén. No hay una vida en la cantera, es nuestra reina, madre de Dios. Es el cariño de nuestra cantera, en el consuelo de la gloria. Es la gracia, señorío, en el principio de nuestra fe. Y en tu trono, un chico acrílico, en el consuelo de la gloria. Es la gracia de nuestra cantera, en el consuelo de la gloria. Es el cariño, el salvador, de la gloria. ¡Gracias! ¡Gracias!